en este video vamos a ver como configurar el emulador a eder sx2 para jugar a los juegos mas potentes de hecho vamos a ver los juegos mas potentes de la playstation 2 por lo que vamos a pasar de jugar asi a jugar de esta otra forma usando el mismo movil de gama media que es un poco x3 nfc con procesador snapdragon 732g lo primero que yo haria si has tocado la configuracion antes es limpiar todo lo que hemos tocado asi que vamos a restablecer ajustes y yo voy a cargar el preajuste seguro que es un poco mas lento pero tambien da menos fallos y a partir de aqui iremos tocando las cosas que vayamos viendo vamos a ajustes de la aplicacion y lo primero que vamos a tocar son diria yo lo mas importante entramos en sistema y en tasa de ciclo lo ponemos en 50% y justo abajo tenemos salto de ciclo que lo ponemos en underclock maximo 3 en velocidad normal lo dejare asi al 100% luego comentare una cosa sobre este porcentaje y abajo lo dejo todo asi como estais viendo vamos a graficos bajamos hasta visualizacion en pantalla y esto que estoy activando ahora es simplemente para ver en la pantalla del juego como va la emulacion si no queres activarlo no lo activeis porque es solo para eso para ver como va la emulacion bajamos un poco y activo conversion paleta gpu precargar texturas deshabilitar retorno de datos tasa de impulso actual y omitir fotogramas duplicados en este apartado ya hemos terminado ahora pasamos al apartado de audio y activamos la mezcla sincrona para que el audio suene sin dar saltos entramos en los ajustes avanzados aqui bajamos hasta donde dice precargar datos de los fotogramas y lo activamos desactivamos autovaciar software vamos hacia abajo y marcamos presentacion de hilado y ya habriamos terminado de configurarlo todo la diferencia es brutal se puede jugar a cualquier juego a su velocidad correcta incluso tienes un pequeño margen por encima de la velocidad normal al menos con el hardware de este telefono en algunos juegos aunque el porcentaje de velocidad se mantenga en el 100% no significa que vaya a ir a la velocidad correcta aqui vemos que el personaje se mueve un poco lento y bueno pues entramos en los ajustes y ponemos no se por ejemplo al 120% lo que nosotros veamos para que el juego vaya a la velocidad correcta otro fallo que podemos tener segun el juego es que se muestran rayas asi como estamos viendo ahora bueno pues normalmente si cambiamos en los ajustes graficos opengl por vulcan o viceversa se suele quitar este tipo de fallos bueno pues espero que sirvan estos consejos para jugar a practicamente cualquier juego de la ps2 con teléfonos que no son muy potentes comparte pulsa like nos vemos en el proximo video